y hola hola muy buenos días cómo están espero que se encuentren muy bien ahorita les voy a grabar una mercancía que se va hoy y es un pedido pequeño son de tenda unos accesorios para artículos de papelería y artículos de mdf de hecho de los de mdf eran dos diferentes muebles y ellos pero los otros no estuvieron ahorita pues solamente le voy a enviar dos y bien empezamos con lo de tenda ahí me encargo estas cajoneras ay ya perdí la etiqueta el ticket que diga que no las carreras tengo que empaquetar voy a dejar a mis chaparros a las escuelas y dije ay me acuesto cinco minutos hoy esos cinco minutos se convirtieron en una hora y cachito y ahorita pues ya no las carreras de hecho también estoy asando mi pechuga a ver si no se quema y traje bueno me encargo cajoneras estas cajoneras pues son de tenda ustedes las ubican muy bien de hecho están ahí también es de tenda y estas grandes citas esta grandecita tuvo un costo de 95 pesos son de dos en cajon citos y aquí arriba trae pues igual para colocar artículos y arriba trae dos apartados más vuelvo a repetir el costo son de 95 pesos mi clienta me encargó tres piezas de éstas igual me encargo artículos de estos como de madera estos artículos se me hacen súper económicos la verdad por aquí hay una tienda de y como de artículos para mesas de dulce y todo eso y los son bastante bastante caros y entonces pues aquí tienen muy buenos costos estos están en 85 pesos y es que me dieron nota no recuerdo bien cómo se llama la calle donde se encuentran pero están sobre ramón corona hay no recuerdo la otra no se me fue ahorita a ver si recuerdo estas pues miren son igual y tipo cajoneras traen aquí para pues para que coloquen las plumas estos hoyitos aquí para que guarden sus postings aquí algún blog de notas y pues aquí no sé clips o para el uso que ustedes gusten darles y el precio y se me hace muy muy bien de éstas me encargo dos piezas también me encargo esto estos son de tenda son como estucheras un bolso de cosméticos bueno que dice bolso de cosméticos estos tuvieron un costo de 48 pesos y le estoy enviando le voy a enviar dos piezas también están grandecitas están de buen tamaño hay mi padre toda fea sin pintar ya la voy a pintar algún día no yo creo que ahora en vacaciones de semana santa para mí traje una antifaz porque no mis ojitos andan muy cansados estos tuvieron este tuvo un costo de 25 pesos igual en tenda y me gustó mucho esta navaja me encantó y pues también la traje esta tuvo un costo de 30 pesos fue todo lo de tenda ahorita les muestro más compritas bien seguimos me mandaron igual a la papelería que les grabé ahí solamente me mandan por algunos artículos que son los sacapuntas que les mostraba ese día en el vídeo que iban llegando estos tienen un costo de 39 pesos esto es precio como menudo o algo así porque pues se tenía que llevar tres piezas mi clienta del mismo modelo o bien una compra de arriba de 600 para que bajar un poco el precio me encargo también estos post y están súper padres se me hacen muy muy coquetos estos tuvieron un costo de 70 pesos y me encargo estos marcatextos de tinta borrable recuerden que en el vídeo nos platicaba la chica que pues de este lado trae el color y ya aquí arriba trae lo que es para borrar estos tuvieron un costo de 9 pesos con 30 centavos cada uno y bueno de ahí fue todo de esta clientecita estado dejen ahorita les muestro compras de otra clientecita ay bueno ahorita les sigo mostrando si se me olvidó que está basando mi pechuga miren se me quemó un poquitín pero bueno vamos a seguir trabajando y desayunando seguimos ahora ya va la compra de otra clientecita ella es una clienta de veracruz un saludo muy fuerte a veracruz y pues me mandó la carpa de las ofertas hace mucho ya no iba yo para allá y de hecho ya tenía bastante que no iba yo a la república de guatemala y recuerden que el carpa de las ofertas se encuentra en en república de guatemala número 76 local km y el teléfono para contactar es 55 23 26 19 78 antes en el carpa de las ofertas se caracterizaba porque todo era un solo precio de 7 bueno creo que empezó con 6 pesos sus productos y después le subieron a 7 pesos y ahorita la verdad ya este le meten de más precios de 10 de 15 de 20 hasta de más entonces pues ya no es como que es característica de un solo precio y pues tiene artículos interesantes por ejemplo las diademas si se me hacen económicas algunas ahí a comparación de otros lugares como en plaza guatemala no que la verdad se me hacen súper elevado los precios de algunos y además pero bueno este hay otros artículos aquí en carpa de las ofertas que la verdad se me hacen súper caros que se pueden encontrar a veces hasta en 4 pesos en las plazas de los chinos o si en las plazas de los chinos principalmente o en un local que está en metropasaje te pito bien vamos a empezar bueno por lo general ya les marcan los precios en la carta de las ofertas para que uno no se confunda miren por ejemplo esta diadema tiene un costo de 12 pesos y pues está muy coqueta se me hace muy de acorde ya a la temporada ahorita como de primavera muy fresca muy los colores muy vivos estas son de 10 pesos y cuando no son de 7 pesos los artículos pues tratan ellos de marcarles el precio para que uno no se confunda se me hacen muy bien se me hacen en gruesas de tela muy bonita muy llamativas muy coquetas yo creo que éstas si se pueden dar hasta en 25 30 pesos si yo creo que 30 es un buen costo hay obviamente diademas más sencillas que si se pueden dar a 15 pesos pero pues aunque no encaje ninguna de ese estilo estas por ejemplo ya cambian son de 12 pesos miren la anterior que les mostré es igual de 12 y ésta que les voy a mostrar ahorita de igual manera es de 12 pesos les vuelvo a repetir los dios pues ya marcan ahí sus productos para que uno no se confunda igual me encargo de este tipo de diademas son de tela son así miren traen perlita la perlita la verdad se ven súper coquetas llegaron mucho en tendencia y pues ya duraron un buen rato entonces pues ahorita sigue igual en tendencia éstas en la carta de las ofertas tienen un costo de 15 pesos aquí no las marcan y pues yo le estoy enviando cuatro colores diferentes muy muy coquetas ahorita que pues ya empiezan los calores para traer el cabello no tan ahí haciéndonos bulto ni nada de eso pues éstas están súper súper bien y esta otra azulita todas traen ese toque como de perlitas si alcanzan a ver aparte la tela se ve como satinada se ven con brillitos está muy muy coqueta vuelvo a repetir el costo de éstas tienen eh perdón vuelvo a repetir el costo de ellas es de 15 pesos cada una igual me encargaron estos coleteros estos si son de 7 pesos yo los he visto en algunas chicas y se ven muy coquetos es la verdad quien lo sabe lucir si se ven muy coquetas yo la verdad casi nunca ando con el cabello amarrado o así es como que más práctico para mi entré lo desatado y vamos a hacerme un medio chongo y bueno les muestro estas son de 10 pesos estaba buscando si había alguna otra de 7 pero miren esta por ejemplo es de 10 pesos ya es mucho más larga comparación de la de 7 ahorita se las pongo aquí es más grande la tela y se alcanza a apreciar más la diferencia ven esta igual es de 10 pesos pero igual el coleterio está mucho mucho más largo esta de igual manera es de 10 esta otra ya la mayoría creo que es de 10 ya es en sí se supone que solamente le traje 3 piezas de 7 miren esta otra les menciono todo esto pues ahorita ya se empieza a utilizar más todo lo de cabello aparte yo creo que el invertirle a los artículos de cabello es buena opción porque pues todo el mundo siempre andamos buscando ahí con que amarrarnos el cabello o para traer a las nulas super coquetas entonces son artículos o mercancías que si se mueven muy rápido y si la sabemos exhibir si sabemos este puede ser que se vean coquetonas pues mucho mejor este por ejemplo tuvo un costo de 8 pesos trae una perlita que alcanzan a ver está muy muy bonito este es otro de los de 7 pesos entonces vuelvo a repetir es como que más sencillo más pequeño esta igual es de 10 pesos pero pues es más grandota a comparación de esta de 8 pesos miren ahí se alcanzó la diferencia y pues esta también está muy coqueta porque trae una perlita eso le da un toque muy muy padre y bien fue todo de la carpa de las ofertas ahorita les muestro más artículos que compré igual sobre la la calle de república de guatemala bien seguimos mi cliente también me mandó a guatemala 74 local 1819 ahí hay mucho artículo muy bonito y por lo que pueden notar se le mueve muy muy rápido la mercancía la verdad es la tercera vez creo que me mandan a este local pero pues estamos hablando de cada no sé la última vez fue hace más de medio año que fui ahí entonces pues no ubico muy muy bien como es sus precios o su mercancía pero la verdad por lo que noté se acaba súper rápido ahí trajimos un como le voy mostrando trajimos seis esponjas ay no sé no sé cómo hermoso anda a ver es que pues tengo aquí la notita entonces pues a veces ellos les van poniendo sus nombres pero pues yo no la identifico bien aquí está creo que traía su precio sí esta una diadema lisa aquí está este paquete de diadema lisa en 150 pesos traen tres seis traen doce piezas y pues por lo que podemos ver eh viene bastante surtido los tonos miren y está no está tan delgadita se me hace muy bien el tamaño los tonos trae tonos pastel de este lado y estos tonos como que un poquito más mate miren entonces viene surtidita por 150 pesos este paquetito de diademas o sea que les viene saliendo como a como a trece pesos quizá por ahí así trajimos estos ah por ejemplo estos labiales mágicos y se le ya era la última cajita y llegaron tres señoras y querían también de estos la verdad pues si tienen mucha presentación están súper coquetos traen veinticuatro piezas y esos tuvieron un costo de ciento ochenta pesos ahorita les digo más o menos en cuanto sale cada pieza pero bueno dice aquí labial mágico me imagino que son esos labiales de añísimos que pues uno nos pone aquí por ejemplo trae el color naranja pero pues al final de cuentas terminaba pintando de otro color solamente que ahora ya cambia la presentación y la verdad está súper coqueta me gusta se me hace algo muy práctico como para vender ciento ochenta entre veinticuatro les viene saliendo a siete cincuenta que lo den a de quince a veinte pesos es excelente precio y si se los pagan la verdad también desconozco si en la plaza de los chinos esté un poquito más económico ese producto por lo general si se puede llegar a encontrar un poco más económico me voy a dar una vuelta por la plaza de los chinos chances son y si este pues este más más bajo el precio ciento ochenta ahora ahorita les sigo mostrando pero bueno les vuelvo a repetir ese día hasta las señoras me quedaron viendo fe de que gané yo esa cajita entonces pues me imagino que sí 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 tiene buenos precios ahí este local una corona de sirenas ah miren por ejemplo me encargaron estas coronas de sirena este de verdad está súper coqueto todo lo que ahí tienen todo lo que manejan ahí está bien bonito bien llamativo estas son eh pues coronas de sirena miren están bien bonitas déjenme ver si se puede llegar a abrir la cajita la verdad si no se puede abrir pues no me gustaría hacerlo porque pues para mi cliente y prefiero que le llegue bien cerradita su casa no no se puede abrir pero miren aquí se alcanza a apreciar un poquito el cómo es la corona está súper padre y tienen un costo de doscientos cuarenta pesos trae doce piezas miren ahora qué más trajimos trajimos estas eh balerinas de doscientos veinte pesos también están muy bonitas se me hacen bien coquetas para las nenas ahorita igual es muy muy de acorde a la temporada ahorita les digo cuántas piezas traen mmm una docena estas traen una docena y vuelvo a repetir el costo es de doscientos veinte pesos pero se me hacen bien elegantes bien coquetas miren pues toda la florecita que trae los detalles de las perlas viene la perla viene sobre otra florecita están muy muy bonitas la tela de la balerina también se me hace súper coqueta súper elegante y esa vuelvo a repetir tuvo un costo de doscientos veinte pesos trajimos una chonguera que es esta esta tuvo un costo de ciento ochenta pesos igual si ustedes alcanzan a ver tiene bastante pedrería todo eso le da un plus a su mercancía le da otra vista le da otro precio y pues está excelente esta trae igual doce piezas y vuelvo a repetir el costo es de ay ya lo perdí ciento ochenta pesos esta clientecita tiene muy muy surtido su local porque me pide de todo de todo un poco y la verdad siempre siempre es muy grande su pedido ahorita pues ya va a más de diez y me acaba de hacer otro depósito para hacerle más compras el día de mañana la verdad siempre trata de llevar de todo un poco también me encargó media docena de unicornio con estas ese día ya no tenía el modelo que ella quería de hecho me habían cargado surtidas ya solamente las tenían así y estas tuvieron un costo de ciento cuarenta pesos la media docena trae su cabellito trae las orejitas y trae el cuerno de unicornio también se me hizo súper coqueta entonces pues era algo similar con suya quería están muy muy bonita las nenas siempre les gusta todo lo de unicornio igual este es algo que se sigue vendiendo bastante traje seguimos aquí con tres sombras de cien pesos creo que ya eran las últimas que tenía porque este así eran las últimas porque me estaba dando bueno estas tres pero en lugar de una que me dio ahorita se las muestro me había puesto otra pero ya venía como como muy muy fea la sombra entonces me dijo es que son mis últimas cuatro piezas pero ahorita te pongo la de exhibición que está pues que no está maltratada por eso es importante igual revisar siempre las sombras especialmente eso las sombras como que siento que tienen más detalle porque es mercancía que se maltrata bastante bastante y pues si ya la ven así con poca presentación pues no tiene ya tanto margen de ganancia ay no la puedo sacar no está bien atorada en su estuche ay ahorita voy a sacarla les vuelvo a repetir pues eh debo de cuidar un poquito en la presentación en la que se la manda la cliente bueno no un poquito bastante miren es así son tres por cien cien pesos creo que mi cliente me había dicho ciento diez pero aquí dice cien pesos miren están súper bonitas las tres son los mismos tonos aquí abajito de este pues trae su espejito están muy muy bien y vienen en su estuchito este y es como para protegerlas más y de esta le estoy enviando tres piezas bueno le voy a enviar tres piezas ayer ya lo hice en vivo les pido una disculpa enorme me fui con mi chaparrón lo lleve a ver a su abuelita paterna y pues la verdad ya no ya no me dio tiempo hacer el envivo pero ah no el próximo domingo igual no voy a poder pero ya el siguiente bueno a ver si en la semana les hago un envivo para que platicamos un ratito también traje esponjas estas tuvieron un costo de ciento diez pesos la media docena que son estas creo que me dijo que me las dejaba más económicas creo que eran de ciento veinte no sé pero aquí en la nota me puso ciento diez pesos es que luego me dicen te lo dejo te bajo otro te lo bajo a tanto y yo nada más les digo que sí pero pues la verdad a veces voy por compras bastante elevadas y pues no se me queda no pero pues ya aquí van sus notas y aquí pues ustedes pueden ver los precios por ejemplo les digo las sombras creo que también le bajo diez pesos y a las esponjitas no recuerdo exactamente pero algo así porque recuerdo que a dos artículos me dijo te bajo diez pesos y pues bueno son seis sombras digo seis esponjas por ciento diez pesos y lo voy punteando aquí para no perderme en los precios me encargó un paquete de esmaltes de ciento veinte pesos estos son los que les llaman de espejo porque quedan así como que pues así tipo el empaque bueno el frasquito así tipo queda el esmalte y se ven muy padres eh por ciento diez pesos y trae pues doce piezas están muy muy coquetes y el estuche también está bien bonito me gusta mucho esos ya igual tienen ratillo que salieron y desde que salieron me encantaron eh traje también unas vísceras de si se las llama así no o no se como se les llame porque se dio fe esa palabra bueno esas como gorritas para nena esas están en treinta y uno sesenta y seis cada una y son estas ya no tenía colores ya solamente alcancé dos este rositas bueno en cuanto a la mmm parte de enfrente porque de atrás pues si vienen de varios tonos por ejemplo es esta azulita igual eh unas clientas querían más y ya sacaron puras azul y yo les gané esas dos rositas y pues quieran o no luego si es así como de han visto esas peleas que hay en las tiendas por las ofertas casi casi así me sentí dije ay ahorita me van a cachetear aquí porque me estoy llevando pues la mercancía que ellas querían pero no no pasa mayores solamente de miradas feas y amenazantes pero pues bueno tengo que tratar de mandarles la mejor mercancía a mis clientas para que se vaya surtido y variado y pues tengan buen margen de ganancia esta es otra rosita están muy coquetas se me hacen bien bonitas y otra azulita pero ahorita para las calores están súper súper bien vuelvo a repetir el costo de 31.66 cada uno una ah unas pinzas de 120 estas me dijo que le tratara de buscar algunas coquetonas entonces pues estas se me hicieron bonitas se me hicieron pues coquetas y vienen surtidas de dos tipos de modelo en 120 y traje unos picos de garza en 70 pesos que son estos están bien hermosos igual se me hacen súper elegantes súper bonitos para las pebas miren bueno aquí estos vienen así por atrás y así así son vuelvo a repetir el costo de 70 pesos están súper súper padres y pues bueno aquí fue una compra total de 1785 les enseño un poquitín la nota para que ustedes alcancen a ver esta por ejemplo como es una sola clienta que me pidió de esta tienda pues yo le envío su nota pero ya cuando son no sé qué a tres dos clientas les compro en la misma tienda pues ya no les envío la nota ya nada más les anoto en una hojita yo los precios pero ella sí aquí sí le voy a poder enviar su nota bueno espero que les haya gustado este video me falta mucha mucha mercancía por mostrarles les repito ya va una compra de 10 mil pesos con ella entonces yo creo que les voy a hacer un segundo videito para irles mostrando todo lo que se va a llevar que tengan un excelente inicio de semana les mando un fuerte abrazo muchísimas gracias por seguir en el canal y no sean malitos regálenme ahí un like ya en estos días ahora sí voy a ver para poder empezar a monetizar ya Mariana muy linda me mandó un mensajito me mandó capturas de paso a paso cómo hacerle de verdad a veces son muy muy distraída y si este se me van las cositas pero pues gracias a ella ya le entendí más el cómo poder este hacerle ahí para monetizar de hecho una suscriptora igual que la otra vez que hice el en vivo pues me estuvo ahí asesorando y cómo poder hacerle muchísimas gracias por seguir aquí y que estén muy bien hasta luego ah recuerden hacemos sus compras por comisión al 20% del total de la compra manejamos solamente envíos a través de FedEx Terrestre trato de ser muy rápida con sus compras por ejemplo hacer su compra el día un ejemplo el día hoy lunes en la noche llego en paqueto saco su bueno el total de su compra otro día martes estoy esperando ya nada más en la cotización de paquetería y si ustedes me depositan ese mismo día antes bueno el día martes por ejemplo antes de las 2 y media o 3 de la tarde ese mismo día mando su cajita y pues así estamos tratando de trabajar para que pues sea muy rápido ustedes no este no tengan tanto tiempo parado su dinero y podemos trabajar de una manera súper súper rápida muchísimas gracias por la confianza muchísimas gracias por seguir aquí hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego